Un morazo incendio arrasó con un bloque de apartamentos en Dalas, dejando a más de uno sin hogar para pasar esta fría noche. Pero este reporte se lo presentaremos más adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos. Comenzamos con la historia de Laura, la mujer. Reportaje que ya hemos presentado aquí en nuestro noticiero. La mujer que viajó a México para realizarse una rinoplastia. Ahora se debate entre la vida y la muerte. Su familia nos dice que la joven fue trasladada a otra clínica donde estará más cómoda. Y Zully Salgado habló con el esposo de la joven y nos tiene más detalles. Zully. Nomás podemos esperar y ver que Dios quiere. Un milagro espera la familia de Laura. Luego de que este sábado en la noche la joven fue desconectada de las máquinas que la mantenían viva y fue trasladada a una clínica en El Paso, Texas. Que ya no nos vamos a dar medicina por las farmacéuticas. Nomás vamos a dar un poquito de medicina para que se pueda dormir. Los médicos aún no saben cuánto tiempo más continuará respirando por sí misma. Pero si es que llega a sobrevivir, creen que pueda quedar en estado vegetativo. Si ella queda quedando respirando sola y lo puede ser bien, entonces vamos a continuar. Y si no puede, pues eso es que Dios quiere. Laura, el pasado 30 de octubre viajó a la clínica estética Rino Center en Ciudad Juárez, México, para hacerse una rinoplastía. Pero al administrarle la anestesia, la situación se complicó, causando daños a su cerebro. Era muy difícil porque pues algo así, no pienses que va a pasar a ti. La familia, tras días de batalla, por fin ha logrado obtener los récords de la clínica en México. Y esperaban usar estos documentos para mejor ayudar a Laura. Sin embargo, sí tenemos todos los papeles que necesitábamos, pero sí parece que no están completos. Por ahora, la familia deja el futuro de Laura en las manos de Dios. Gracias, Uli, por ese reporte. Bueno, nosotros hace un par de minutos prácticamente conversamos también con familiares, conversamos de la madre específicamente de Laura, que nos tienen algunos consejos. Escuchemos. Les pediría que busquen y que hagan su research antes de hacerse cualquier procedimiento, porque ahorita yo estoy al borde de perder una hermana por los errores de unas personas que son asesinos, pero se dicen ser doctores. Bueno, ahí estaba el sentimiento de esta hermana después de todo por lo que ha atravesado esta familia. Y cambiamos de historia. Le mostramos al inicio las imágenes de un incendio de dos alarmas que consumió un bloque de apartamentos en Dallas. Desde allí se nos une María Guerrero de nuestra cadena hermana NBC5 con el reporte. Aproximadamente 50 bomberos trabajaron para apagar este incendio usando hasta un camión con escaleras para así llegar a las fuertes llamas. Este incendio se reportó a las 5 y 19 de esta tarde. Bomberos de Dallas llegaron al complejo de apartamentos en la cuadra 8000 de la calle Chariot Drive en el sureste de la ciudad. En la escena los rescatistas notaron las llamas saliendo del techo del edificio de dos pisos. Los bomberos tuvieron que tomar precauciones por su propia seguridad y pidieron ayuda a otras estaciones de bomberos. Según las autoridades, un residente notó que la electricidad en su unidad se apagó, luego salió afuera y vio las llamas consumiendo el complejo. Esto es lo que nos dijo otro residente de lo ocurrido. Los policías hasta ahorita solo me han dicho que empezó el fuego de aquel lado en donde está ahorita quemándose, pero yo estoy y luego lo hay en el departamento de arriba pegado que está, no sé si se ve afectado o no, entonces no me han dicho nada. Y bueno, se desconoce la causa de este incendio. Afortunadamente no se han reportado heridos. En Dallas, María Guerrero, Telemundo 39. La noche, la patrulla de la subdivisión sur de Fort Worth respondieron a un atropellamiento mortal en el 3250, este de la Seminari. La víctima, de aproximadamente 30 años, fue encontrada sobre la carretera y según las autoridades, el vehículo que la impactó se dio a la fuga. Y cuenta una vecina que presenció una discusión entre la víctima y el conductor, quienes se conocían. Luego, al parecer, este la atropelló. Ahora, pasemos a Dallas, pues allí las autoridades solicitan de su ayuda para encontrar a Edgar Martínez, quien fue visto anoche por última vez. Martínez tiene 29 años, se le vio caminando por última ocasión en la cuadra 10.000 de Tocowa Drive. Y según la policía, podría presentar un peligro para él y para los demás. Si lo ha visto, ya sabe, márquele al número que aparece en pantalla o directamente al 911. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Noche fría por delante. Fíjense, las temperaturas actuales ya bajan del rango de los 40 y ya comienzan a adentrarse hacia los altos 30. Así van a continuar durante las próximas horas, aunque la tendencia es que sigan bajando esos mercurios. Como consecuencia, de cada vez menos nubes en el cielo. Las pocas nubes que tenemos ahora son nubes de tipo alto, algunas nubes de tipo bajo, que van claramente a menos. Por lo tanto, veremos cómo cada vez tendremos menos nubes. Eso va a favorecer que las temperaturas sigan bajando. Nuestro pronóstico, rondando los 35, algunas nubes, viento del norte y noroeste que nos va a dejar sensaciones térmicas bastante bajas. Así que ténganlo en cuenta, sobre todo para abrigar a sus pequeños mañana en la vuelta al colegio. Compañero, luego les damos más información acerca de los próximos días, de lo que esperamos. Gracias, Pablo. Y rodeados de preguntas y sumidos en el dolor. Así dicen sentirse familiares y amigos de Agustín Pereira Cruz y José Ángel Hernández López. Ellos murieron la semana pasada en un accidente vehicular en Dallas. Y como nos cuenta Emilio Ramos, su muerte también enluta a varios equipos de fútbol del Metroplex. Gilberto, buenas noches. Mientras que la policía de Dallas continúa investigando este lamentable suceso, familiares y compañeros de cancha de las víctimas le rindieron tributo con un emotivo partido de fútbol. En este campo de fútbol, hoy no había rivalidad. Los traíamos bastante. Aquí jugaban para honrar la memoria de Agustín Pereira Cruz y José Ángel Hernández. Buenos jugadores y buenos amigos. Sí, le encantaba meter goles. Para el señor José era difícil saber que en este partido no vería a su hijo, José Ángel. Bueno para el gol, sí, buenísimo. Anotar un gol. Oh, le fascinaba. En su mente solo hay preguntas sobre el accidente vehicular que cobró la vida de su hijo y Agustín Pereira. La situación es un poco caótica porque se trata de dos muertos. La policía dice que viajaban juntos por la carretera de servicio de la autopista 183 el domingo pasado, cuando por razones que aún se investigan, otro conductor chocó con ellos por la parte derecha del auto. Todavía no lo puedo creer, ¿me entiendes? Porque es algo que hay veces no hay palabras para explicar. Nomás nos estamos apoyando y estamos unidos para la causa, para ver si podemos enviarlos a los familiares. En el medio tiempo y en el centro del estadio, este fue el homenaje. Imagínense, situaciones tremendas, yo no le deseo a nadie esto. La mayoría de los familiares de las víctimas radican en Honduras, el país natal de ambos, y es por ello que en el partido de esta tarde también se recaudaban fondos para repatriar los cuerpos a ese país. En tanto, autoridades habrían informado preliminarmente que el conductor del otro vehículo involucrado manejaba ebrio, pero siete días después de la tragedia, la policía no nos ha proporcionado nueva información al respecto. Emilio Ramos, Telemundo 39. Gracias Emilio, todavía queda mucho por investigar. Y un efigie de la Virgen de San Juan ha permanecido en el Metroplex desde el domingo pasado, y ha llegado el tiempo de decirle adiós. En Oakleaf, los feligreses de la iglesia Santa Teresita ya se alistan para ese último adiós. Sí, para nosotros es muy bonito porque no todos podemos ir a visitar el asosfantuario a San Juan de los Lagos en el estado de Jalisco. Y ahorita nos encontramos bien contentos, es por eso que venimos nosotros con aquel corazón, con aquel ánimo, y le pedimos fuerzas para que nos siga dando fuerza y el año venidero estar nuevamente aquí con ella, presentándonos y danzándole con aquel cariño, con aquel gusto. La Virgen, originaria de San Juan de los Lagos, Jalisco, es una pequeña imagen de la Virgen María en su advocación de la Inmaculada Concepción, y es considerada milagrosa. En cuanto a las condiciones del tiempo, tras un domingo con muchas nubes y bastante frío, mañana comenzarán a subir las temperaturas y tendremos más ratos de sol. ¿Tiene pistas? Pues puede llamarnos directamente a la sala de redacción al 817-654-6301, o bien puede escribirnos a telemundo39.com. Queremos escuchar su historia. Para más información, síganos en nuestras plataformas sociales de Facebook y Twitter. Nos encuentra siempre bajo Telemundo 39. Chase Cooley aquí con Clay Cooley Nissan Irving. Ahorita estamos agresivamente vendiendo todas nuestras 2018 en inventario. Solamente a Clay Cooley tenemos nuevos 2018 Altimus a partir de 16,900. Mi casa es su casa. Hola Dallas, estamos en Sam's Club de Pleno con Jessica. Ella solo tiene 45 dólares y espera 10 invitados para su cena de acción de gracias. Veamos si Sam's Club puede hacer lo posible. ¡Vamos por el pavo! Sí puedes alimentar a 10 personas con estos deliciosos productos de Members Mark. ¡Pavo ahumado! ¡36 panecillos! ¡Vamos, vamos a quemar calorías! Un puré de papas Yukon Gold. Hay de calabaza. Y finalmente, el fuentes orgánicos. ¡Qué elegancia! ¡Lo logramos! ¡Todo esto por 45 dólares! ¡Increíble! Únete al club de a las compras, Sam's Club, tus productos diarios a un bajo precio y verás cuánto puedes ahorrar. Mi raza, cada día más latinos están cambiando Spectrum. Veamos por qué. Pues me cambié y ahorro un montón con Spectrum. Cámbiate tú también y disfruta de la tecnología más avanzada. Y el mejor entretenimiento. Obtén Spectrum y plan latino Double Play con Internet Super Rápido y TV por solo 59.98 al mes. Llama 1-844-839-2313. Ahora el internet es doble de rápido y pago lo mismo. En casa nos conectamos todos a Internet sin interrupciones. Además, Spectrum te ofrece más canales en HD en español que el satélite y Your Favorites en inglés. Está padrísimo porque puedo ver los canales de México. Y con el app de Spectrum puedo ver lo que yo quiera en donde yo quiera. Obtén Internet y TV por solo 59.98 al mes con modem gratis. Llama 1-844-839-2313. Y sin contrato. Y recibe hasta 500 dólares para cancelar tu contrato actual. Está genial. Además, pregunta por el nuevo servicio Spectrum Mobile. Llama ya. ¡Ánimo! Chase Cooley aquí con Clay Cooley y Miss Unirving. Yo quiero invitarte a que vengas a ver la nueva 2019 Altima. Con nuevos diseños realmente está un paso por encima de todo. Tenemos una gran selección y siempre trataremos más por tu intercambio. Mi casa es su casa. Bueno, pues sí, ya llegó el momento de hablar del tiempo. Así que para eso, por supuesto, está Pablo aquí con nosotros. Pablo, cuéntanos un poquito de esta noche domingo. ¿Se espera más fría que lo que tuvimos en la tarde? Exacto. Bastante más frío porque van a ir desapareciendo esas nubes y entonces tendremos la posibilidad de que las temperaturas sigan bajando un poco más. Ahora mismo la sensación térmica, fíjense en el mapa, como ronda ya los mediados 30, los bajos 30 en buena parte del norte de Texas. ¿Por qué? Porque tenemos esos cielos que cada vez se van despejando un poco más. Eso permite que el aire frío se vaya presentando en capas bajas. Además, tenemos esos vientos ligeros de componente norte y noroeste que nos dejan sensaciones térmicas bastante bajas a esas horas de la noche. ¿Qué podemos esperar de cara a comienzos de la semana que viene, de la próxima semana laboral? Lunes y martes se presentan mayormente despejados, con buenas oportunidades de sol. Tan solo algunas nubes pasajeras muy poco importantes. Importante también va a ser recalcar en materia de temperaturas mínimas en los 30 a primeras horas del día, tanto el lunes como el martes, y máximas que ya podrán rondar los 60, con vientos flojos que se van a mantener del norte, del noreste y también del noroeste, especialmente en la jornada del lunes. Pero sobre todo, quédense con esta idea. Hoy hemos tenido muchas nubes, mañana el sol va a mandar en todo el cielo. Fíjense, esta gráfica que les hemos confeccionado, en lo que llevamos del mes de noviembre, estas son las temperaturas máximas de cada día, de los cuales, de los 18 días que llevamos de noviembre, las temperaturas máximas han sido inferior a lo normal en 12 días. Cinco días tan solo han sido superiores, y tan solo uno se ha mantenido con respecto a lo normal. Es decir, ya podemos decir que, finalmente, lo que llevamos de noviembre está siendo bastante más frío de lo que suele ser habitual para la época, y aún quedan bastantes días para que finalice. Vemos cómo durante las próximas horas, la noche se presenta bastante fría, con temperaturas ya rondando los 37, los 36, a primeras horas también rondando los 35. Rápidamente, con la salida del sol, comenzará a caldearse ligeramente el ambiente. Mañana incluso podríamos llegar hasta esos 56, con muchos ratos de sol. ¿Qué va a suceder de cara a los próximos días? Es miércoles, con algunos aguaceros posibles, especialmente hacia el sur de la Interestatal 20. Jueves, Día de Acción de Gracias, cielo parcialmente nublado, y sobre todo la noticia es un nuevo sistema frontal que pudiera llegar a partir de la jornada del domingo, dejando un nuevo descenso en las temperaturas. Ahora seguimos con más noticias, no sin antes recordarles que pueden descargar la aplicación móvil de Telemundo 39 para estar al tanto de todas las condiciones del tiempo. Los vaqueros de Dallas lograron mejorar su récord a 5-5 tras el triunfo necesario en Atlanta sobre los Falcons. ¿Qué tal? Los saluda Arianna Figuera, y nos adentramos ya mismo en materia deportiva. Vamos a hablar específicamente primero de la semana 11 en Los Emparrillados, y es que Dallas hace tan solo una semana no conseguía triunfar como visitante y se encontraba en el tercer lugar de la conferencia nacional. Tras la victoria en Philly ante un rival de conferencia, y ahora el triunfo ante los halcones, los vaqueros vuelven a la contienda por la post-temporada. Algo que marcó la diferencia fue la ofensiva agresiva que tuvieron los boys desde el primer cuarto. Ya para la segunda mitad entonces hay que destacar primero la inteligencia de Doug Prescott, que supo usar su cuerpo para conseguir el touchdown que aventajaba a los boys, 12-9. Y luego llegaría Ezequiel Elliott con un acarreo de 23 yardas para la notación que le sacaba 10 puntos de diferencia a Atlanta. Dallas sin embargo desperdició esta ventaja y con el juego empatado, los Cowboys condujeron el balón 51 yardas en 10 jugadas, lo que le permitió a Brett Maher reivindicarse con ese gol de campo de 42 yardas tras haber fallado el punto extra en un touchdown de Prescott. Sí, tuvimos nuestras primeras victorias consecutivas del año, eso es muy importante, sobre todo porque ambas fueron como visitante en un momento perfecto además cuando más lo necesitábamos, especialmente porque esta semana vamos a jugar ante un rival divisional, Washington. Es este jueves en tan solo un par de días, esperamos poder utilizar este momentum para nuestro beneficio. Y hoy los Texans le hicieron un favor a los Cowboys ya que en su visita ante los Redskins de Washington lograron conseguir su séptima victoria consecutiva de la temporada. Increíble pensar cómo lograron revertir el mal inicio de campaña de tres derrotas y hoy Houston lograba sacar ventaja de 10 puntos en el primer cuarto. Ya para la segunda mitad fue un juego mucho más parejo hasta que Washington tuvo otro imponderable ya que el mariscal de campo Alex Smith saldría lesionado al fracturarse dos huesos en la parte baja de la pierna, lo que implica que quedará fuera por el resto de la temporada. La línea ofensiva de los vaqueros ha ido encontrando su identidad poco a poco mientras avanza la temporada y la razón por la cual los Cowboys han podido mantenerse a flote en esta campaña es por la excelente actuación de la línea defensiva a lo largo de la campaña, la cual cuenta con grandes referentes. Mientras que la línea ofensiva de los vaqueros ha estado batallando en este 2018, la línea defensiva de los Cowboys ha logrado ser protagonista, en parte gracias a que cuentan con uno de los mejores linieros defensivos de la liga, de Marcus Lawrence. Estoy muy feliz que puedo compartir este momento con ellos, se trata de tener una buena unión dentro del equipo, entendernos mejor. La comunicación es muy importante, tenemos tiempo para arreglar las cosas. Desde que llegó a la NFL en el 2014, Tank ha registrado 29 capturas en tan solo 26 juegos y a pesar que Lawrence no es el pass rusher más conocido de la liga, la presión efectiva que le ejerce a los diferentes mariscales de campo es innegable. En el 2017 participó en su primer Pro Bowl y precisamente desde el inicio de esa temporada ha conseguido 20 capturas. Estoy hambriento, amo este juego, amo este trabajo, me apasiona y siento que estos últimos tres juegos no han demostrado lo mejor de mí, así que solo tengo que encontrar mi propia fórmula para complicar al mariscal de campo más. En las primeras cuatro semanas de esta campaña, Lawrence logró registrar 5.5 capturas y tras una lesión en el hombro hubo que esperar hasta la semana 7 para que poco a poco fuera recuperando su identidad y se mantenga aún en la contienda para recibir el galardón de mejor jugador defensivo del año. No dejen de creer en lo que somos capaces de hacer, porque nosotros no lo vamos a hacer. Las derrotas cortas que hemos tenido fueron por errores simples y lo vamos a arreglar para llegar a la perfección. Si estás buscando una gran cerveza light con más sabor y 96 calorías, existe solo una que ha sido así desde sus comienzos. Está en tus manos. Miller Lite. All true. ¿Qué es lo más importante en una cerveza light? ¿Que tenga más sabor o que llene menos? Nosotros creemos que son las dos. Los latinos empezamos las fiestas antes que nadie. Cenamos el 24. Recalentamos el 25. Y cuando todos han vuelto a trabajar. Muchas fiestas, pero poco tiempo para obtener una gran oferta en un nuevo Honda Accord. El Honda Accord es una mejor compra de 2018 según KVB.com. Obtén el tuyo hoy. Ven ya al evento Navidades Honda. Tú sabes cómo disfrutar de las fiestas. Y en Kroger siempre tenemos precios bajos para que puedas lograrlo. Y para más inspiración, recetas y ahorros, visita tu Kroger.com. Black Friday es la mejor tecnología con los mejores precios. Y ahora en el evento de fin de año de Nissan, puedes tener los dos en nuestros premiados modelos. Nadie ha recibido más premios de calidad inicial de J.D. Power para carros y camionetas en el 2018 que Nissan. Ven, llévate ahorros de Black Friday antes de que se acabe. Ahorra hasta 14.103 dólares en la Nissan Titan 2018. O hasta 4.500 dólares en la Almana. Apúrate, los ahorros de Black Friday se acaban pronto. Presentado por Nissan. La tecnología del mañana está en Nissan hoy. Compra en escogenissan.com. Mañana a las 11, un emotivo reencuentro entre una mujer y su mascota emocionó a más de uno. Y todo quedó captado en video. Los detalles de esto y mucho más, mañana a las 11. Y así se vivía el ambiente en el Estadio Mundialista, el Cotton Bowl de Dallas, esta tarde cuando en partido amistoso, el León se enfrentó ante las chivas rayadas del Guadalajara. Ambas escuadras con ganas de llenarle los ojos a sus respectivos técnicos, los panzas verdes pensando en el próximo torneo, mientras que las chivas tienen en la mira su participación en el Mundial de Clubes. Ya en la cancha la fiera se vería mucho mejor. Tres goles consiguió en la primera mitad, con doblete de Mauro Bocelli y otro tanto de Jairo Moreno, se llevaron la victoria 3 por 0. E inició la pretemporada en el fútbol sala profesional aquí en el Metroplex. Los Dallas Sidekicks tuvieron su primer enfrentamiento recibiendo a los Suckers de San Diego anoche en el Allen Event Center. En este juego de exhibición, Dallas buscaba volver a encontrar el ritmo de competencia y Cameron Brown conseguiría romper el 0. Los Sidekicks incluso sacaron ventaja de dos goles hasta que San Diego los igualaba en el segundo periodo. Brown consiguió un doblete, pero no fue suficiente ante la gran actuación del portero Juan Gamboa, quien negó 12 goles para que San Diego se llevara el triunfo 5 por 3. Yo creo que el equipo está bien preparado físicamente, mentalmente, como grupo todos estamos bien. Preparándonos para el primer juego, que es el 15 de diciembre aquí en casa, pero el 2 de diciembre tenemos uno afuera. Y el 15 de diciembre quedar bien delante de nuestro público aquí en Dallas. Y en el hockey, los Stars visitaron a los Islanders de New York y a pesar que el equipo local consiguió el primer gol, el segundo periodo Dallas anotaría cuatro goles que terminaría, por supuesto, por desestabilizar a los de la Gran Manzana. El defensor Esa Lindell conseguía anotar dos de esos goles para el triunfo de los Stars 6 por 2. Lo próximo para ellos será visitar a los New York Rangers. Y al volver, la selección mexicana realizó el viaje hasta Mendoza para medirse este martes por segunda vez a la albiceleste. Más detalles luego de la pausa. Además, jornada decisiva en la Liga de Naciones de la UEFA. La victoria era requerida para Inglaterra para no quedarse fuera del torneo. Ya volvemos. Ahora recibe 3,500 en total en efectivo en un Sorrento 2019 V6 financiado por Kia Motors Finance. Ven a FAMSA hoy y obten hasta 500 dólares de descuento o una televisión gratis al comprar muebles o colchones a precio regular. Y mientras estés aquí, pregunta sobre nuestros préstamos personales. Tenemos el dinero en efectivo que necesitas. Visita FAMSAFurniture.com para encontrar tu FAMSA más cercano. Hoy estoy en el Polo Norte regalando gasolina. Uh, ¿qué es gasolina? Es combustible. Aquí los carros solo usan turrón. ¿Qué? Ah, tal vez tú lo llamas claseado. Hoy casi ayudamos a una galleta. Pero sí te podemos ayudar a ti con una gran oferta en un premiado Honda. Puedes arrendar un Civic LX 2018 por solo $189 el mes más impuestos. Y el Civic ganó el premio Mejor Compra en Carros Pequeños 2018 de KBB.com. Oye, tu luz no sirve. Ya está. Esta noche salir no es una buena jugada. Esta noche la porra se queda en el sofá. Esta noche date calor, sabor y dulzura. Con cualquiera de los sabores legendarios que se le antojen a tu equipo. Consíguenos en Wengstaff.com Todo el mundo está emocionado con los vehículos Chevy en la venta de Black Friday de Chevy. Y tú también lo estarás cuando obtengas 0% de financiamiento en nuestros autos, camionetas y SUVs premiados de Chevy. Ay no, este carro me pasiva. Ahora obtén 0% de financiamiento por 72 meses en todas las Silverado 2018 o sin pagos mensuales hasta el próximo año. La venta de Black Friday termina pronto. Chevy mueve a Texas. Find new roads. Ahora recibe 3,500 en total en efectivo en un Soneto 2019 V6 financiado por Kia Motors Finance. Este segmento del Noticiero 39 es presentado por una cortesía de Clay Cooley. Nancy Leal y Carlos Zapata te esperan este miércoles 21 a las 4 de la tarde en Casa Guanajuato, Dallas. Habrá música, comida y mucha diversión y el equipo de Telemundo 39 contigo primero en tu comunidad. Qué bueno que sigue con nosotros. La selección mexicana realizó un entrenamiento ligero en la cancha del Estadio José Villagra del Club Atlético Belgrano donde el buen ánimo se mantuvo a pesar de la derrota del pasado viernes. El cuadro tricolor ya trabajó sin los cuatro elementos que quedaron fuera de la convocatoria. Empezaron a calentar primero con el foottennis. El Tuca Ferretti se unió a los jugadores e incluso participó como árbitro en un minijuego de 30 minutos que realizaron donde Marco Fabián y Jesús Dueñas fueron los guardametas. Y en partido correspondiente al nuevo torneo de la UEFA, la Liga de Naciones, Inglaterra se enfrentó ante Croacia y los ingleses lograron calificarse a las semifinales mandando a Croacia, actual subcampeona del mundo, a segunda división y de paso eliminando a España del torneo. Tras darle la vuelta al encuentro para llevarse los tres puntos, Harry Kane fue protagonista con la asistencia primero y luego el gol de la victoria. Me quiero despedir con este video que encontramos en las redes. Todo está listo para que se cobre este penalti y al momento del disparo ese perrito se atraviesa en la portería para desviar el balón y así evitar el gol. Muchos porteros pudieran requerir de la ayuda de este animalito que a fin de cuentas es el mejor amigo del hombre, en este caso un poco más del guardameta. Esta fue la información deportiva. Gracias, Arena. Y un nacimiento prematuro sumió en la incertidumbre a una familia tejana. Sin embargo, después de algunos años, el pequeño transformó sus eficiencias auditivas en logros escolares. Carlos Zapata nos cuenta el por qué. Pues le pidí a Dios, por favor, no te lo lleves. Fue la plegaria de Julie cuando su sexto hijo nació. Su llegada al mundo fue traumática, como se lo informaron los doctores. Tu niño no puede respirar y se nos ha ido tres veces. Por semanas, el bebé prematuro al que bautizaron Josiah permaneció conectado a múltiples máquinas. Era como una pesadilla. Decía, no puede ser, no mi niño. Yo le dije, ¿y la va a hacer? No te podemos decir, no hay garantía. Y la hizo. El menor salió del hospital, pero fue hasta los tres años que se dieron cuenta de que tenía una condición. Porque él me decía, esto, esto. Pues no nos entendían. Luego de varios exámenes, descubrieron que su audición era mínima y le colocaron audífonos. It makes me happy. I'm like, ah, I can hear this, I can hear this. Él recuerda la alegría que sintió y siente al poder escuchar. Dos años atrás, Josiah oyó su llamado al fútbol. ¡Betty! No, porque yo dije, no, y luego sí le dan un golpe en la cabeza. Con luz verde del médico, el menor de los zapata llegó al campo de juego. ¡Betty! Pero cuando yo juego, es divertido. ¡Betty! 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 Otra alegría despertó en su vida y en la de los suyos. ¡Betty! Reportes de prensa locales hablan de su rol en la victoria de su equipo Los Tornados el año pasado. He's a role model, he's a leader. Su entrenador lo describe como un modelo a seguir. Un líder que no deja que su discapacidad lo detenga. Josiah de Zapata, fútbol, track. En la pista de atletismo, el año pasado rompió tres récords en su escuela media. A sus 14 años, él enfrenta los obstáculos de su vida. ¡Esto es en la casa! ¡Esto es en la casa! ¡Esto es así! Contra los que lucha desde que nació. Se podía ver muerto. Muchos niños se murieron cuando estaba el mío ahí. Pero ahora va imparable en la carrera de su vida. Es mi milagro, él. Nomás, a mí no... Siempre a veces lo miro corriendo y digo, mi hijo podía estar seis pies debajo de la tierra. Carlos Zapata, Telemundo 39. Gracias, Carlos. Josiah Zapata, un verdadero guerrero del silencio, ¿no? Y Adriana, ¿qué...? Bonita historia, ¿y cómo se une el deporte? El deporte, ahí te iba a caer, claro. Claro, por supuesto. ¿Cómo se puede él refugiar en este deporte? Y no solo eso, sino que además puede ser exitoso, porque no tiene por qué detenerlo. Exacto. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta media hora de noticias. Tenga una excelente noche. Buenas noches. Buenas noches.